Yeah, somos bacanos, sonido, pum, de lata, Checo Pike, BJ Lucian, realizarte una cultura, pa' los que son co-co-lo, estamos en mujeres rookies, mujeres de verdad, de bulto, llegale. Busco una mujer que sea ratatá, 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 busco una mujer que sea ratatá, 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 ratatá. Busco una mujer de esas que me fascinan, con cuerpo de sirena, movimiento de Shakira, que no diga hola, que diga hello, que tenga las naikas como la J-Lo. Busco una mujer que se respete, que no sea una cualquiera, llena de ternura, como Mella Vega, que yo viva para ella y ella viva para mí, que coma ya ni queque y se jarte de mami. Quiero una mami con cuerpo brutal, si no hay para cerveza, se borrarse con brugal, que coma pica pollo, que odie los fideos, y si come pica longa, se supe lo de hoyo. Ando buscando una mami como tú, que no sea dulce, una como tú, ando buscando una mami como tú, una como tú, una mami como tú. Busco una mujer que sea ratatá, 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 ratatá. Busco una mujer que sea ratatá, 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 ratatá. Estamos buscando mujeres que sean ratatá, que no privan de finas, sean rookies de verdad, una mujer que soy tierna, que sea una doncella, que beba romo malo a pico de botella. Que no sea del naco, sea del capotillo, y que no le pare nada, aunque no tenga el efectivo, usa perfume caro, evita como un brillo, y que deje asombrado a todos mis corillos. Que suelte la jipeta, que yo ando en pazola, que sea rabia de verdad y no le pare bola, y cuando temo en desacato se beba su champola, se beba su champola. Yo quiero una tipa que sea ratatá, cuando temo en manga de ra, que tú sabes que lo va. Probando. Thank you, mi amor. Quiero decirte, aprovechándote de ver que me dieron estos tickets, para explicarte lo que siento dentro de mi alma. Dile, dile, dile. Y que sinceramente, no se viven sin ti. Tú me enamoras. Te lo juro. Te lo juro. Júralo, júralo, me lo veo. Tú me has transformado en el hombre que soy hoy. Y tú crees que tú estás hablando. Pero no creas. Dime, dime. Que nunca, nunca te voy a dejar. Tú te enamoras, loco. Estoy hablando con mi botella. Con tu botella. Claro. ¿Qué tú creías? Me lo veo. Me lo veo. Busco una mujer que sea ratatá, 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 ratatá. Busco una mujer que sea ratatá, 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 ratatá. King & Record. Aquí tecla. Calle Estudio. Deco. Tomo Luciano. Second by. DJ Lucian. Niño. Da. Big Mario. Toma. El sello de lo verdadero. Tito punto. Raperos. No. Toma. Tito punto. Ale. Llega de Guaremate. Y da de una cultura. Calidad o no hacemos na. Boom. Somos rap. Castillo. Boom. Boom. Es mi sonido. Ya.